¡Has cogido Antonio! ¡Cabra, cabra, cabra! ¡Cabra, cabra, cabra! ¡Que pillas Antonio! ¡Que pillas Antonio! 24, bofetadas 25, bofetadas Después mi madre a la noche Me pondrá papel de plata 24, bofetadas 25, bofetadas Después mi madre a la noche Me pondrá papel de plata ¡Eh, eh, 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 eh! Después mi madre a la noche Me pondrá papel de plata ¡Eh, eh, 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 eh! Después mi madre a la noche Me pondrá papel de plata ¡Antonito! ¡Los dos decenciales! ¡Antonio! Guardia civil, caminera Dame un solcito de agua Agua con peces y barcos, agua, 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 agua Guardia civil, caminera, dame un solvito de agua Agua con peces y barcos, agua, 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 agua Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata Prometo que de esta no sales entero, Antoñito Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata Hay mando de los civiles que estás arriba en tu sala Tú eres hijo de nadie, el ilegítimo Camborio Hay mando de los civiles que estás arriba en tu sala Corran pañuelos de seda para limpiarte la cara Oh baby, oh baby, oh baby, yeah oh baby Antonio, hasta aquí está ¡Hasta aquí está! ¡Hasta aquí está! ¡Hasta aquí está! Veinticuatro bofetadas, veinticinco bofetadas Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata Veinticuatro bofetadas, veinticinco bofetadas Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata Antonio, ¿cómo te encuentre tan grande con la gasta? Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata Día uno Amén.